Apreciada comunidad universitaria, en esta ocasión queremos hablarles de manera muy puntual sobre el proceso de admisión en la Universidad Tecnológica de Chocó. Después de hacer una revisión de nuestras normas del estatuto estudiantil y de todo el proceso de admisión, la administración de la universidad ha decidido hacer un cambio en estos criterios. Puntualmente hemos decidido que para la admisión los aspirantes van a tener una ponderación del 80% de los resultados de pruebas a ver 11 y un 20% adicional que está establecido con la entrevista individual que se hace con cada uno de los docentes del programa. De esta manera entonces promediamos estos dos factores, estos dos valores y al final eso es lo que nos da un 100% para definir los diferentes cupos en cada uno de los programas académicos. De esta manera estamos siendo mucho más objetivos, de esta manera privilegiamos el buen desempeño que han tenido los estudiantes en la básica y de esta manera creo que apoyamos muchísimo más todo lo que hemos venido hablando sobre la calidad académica. Aquellos estudiantes que ingresan a primer semestre luego los acompañamos con un nivelatorio en dos áreas fundamentales, procesos de lectura y escritura y procesos de fundamentos matemáticos. Entonces de esta manera estamos invitando a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros aspirantes para que realicen su proceso de admisión, realicen su proceso de entrevista y se convierten en nuestros próximos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chico. ¡Gracias!